Quiero decirte que ya no te quiero Que ya te he olvidado que no quiero tu amor Y no andes diciendo que he sido tuyo Porque otros amores ya tengo yo Cuando quisiste fuiste muy buena Pero cambiaste tu proceder Tarde entendiste lo que es un hombre Pierdete ingrata sin mi querer Cuando quieras verme no me busques Porque puede darme mucha pena De mirar a la mujer que fue mi reina Que llorando tal vez pida Que la quieras Cuando quieras verme no me busques Porque puede darme mucha pena De mirar a la mujer que fue mi reina Que llorando tal vez pida Que la quieras Que llorando tal vez pida Que llorando tal vez pida